Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Suave Báilame en el tubo Suave Báilame en el tubo Báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Y el que esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cuartos y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tome esa jeepesta Pórtate bien que te voy a apagar la testa Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave, suave Yo me he montado más en aviones que en motores para el café Para hacer que volar, como para Miami Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los besos Tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que te doy lo que tú quieras Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo